Señoras y señores, momento de hablar del ídolo de multitudes, Thierry Henry. Tengo puesta la camiseta del Barcelona, temporada 2008-2009. Le pregunto a la gente del chat si me tiene que decir un partido o un gol que recuerden con esta camiseta. ¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza? Con esta camiseta Thierry Henry ganó un triplete en el FC Barcelona. Un sextete, perdón. Sextete, pero bueno, ganó todo lo que pueda dar un futbolista de una sola temporada. Y lo que a mí me pasa con Henry, que es por eso quiero traer un video de él y por eso quiero charlar con él. Y por eso quiero ver lo que puede la gente del chat más que nada más grande que yo. Es que lo que yo vi de Henry no fue ni por casualidad su mejor versión. Y bien, yo tengo conciencia a partir del 2009 en el fútbol. Obviamente en 2009 tengo conciencia de mis jugadores favoritos. No es que lo veía particularmente a Henry. Cuando yo, ¿saben lo que recuerdo yo a Henry, por ejemplo? La vez que creo que fue en enero por ahí. Creo que fue a principios de año 2012-2011. Una de esas épocas. Volvió a préstamo del Arsenal unos meses. Creo que estaba en la MLS, su equipo que iba afuera fue a préstamo del Arsenal. Entró un partido de fake up y metió un gol. Eso yo me acuerdo de verlo. Pero ahí Henry ya era la leyenda y ya estaba en sus últimos años en su carrera. Entonces yo lo que vi de Henry más que nada fue lo último. No estuve ni cerca de ver su mejor versión. Pero lo que me pasa a mí con Henry es que es un jugador muy querido, muy admirado y muy idolatrado por los que lo vieron jugar en su mejor nivel. Los que tienen 25 o 30 años. Si me preguntás, ¿un jugador europeo favorito? Probablemente muchos te digan a Henry. Muchos de los que son hinchas del Arsenal son por Henry. Y hay muchos fanáticos del Arsenal acá. O mucha gente que es de Arsenal solamente por Henry. Entonces, si tanta gente banca a Henry, que lo vio en su mejor momento, evidentemente fue un crack. Hace poco, el gran Benito SDR, amigo de la casa, streamer, hincha del Arsenal también. Me dijo que Henry es el mejor jugador de los que no ganaron un Balón de Oro. Si vas a armar una lista de los futbolistas que no han podido lograr ganar el Balón de Oro, el mejor que no lo ganó fue Thierry Henry. Y obviamente hay futbolistas que han ganado el Balón de Oro que fueron peores que Henry. Por ejemplo, Michael Owen en 2001 es un claro ejemplo. Iniesta y Xavi. Bueno, pero por ejemplo, me ponen a Neymar. ¿Neymar es mejor que Thierry Henry? Yo a Neymar lo vi toda su carrera, básicamente. Me acuerdo de Neymar del Santos. De Henry no vi mucho. A ver, antes de ver un videíto de Henry, vamos a ver lo que fue su carrera, muchachos. A ver, muchachos. Thierry Henry salió de el Mónaco B que jugaba en la tercera división. De ahí se fue al Mónaco en la primera división. En el Mónaco jugó al 94-99. 141 partidos, 28 goles, 30 asistencias, bien. De ahí se fue al Juventus, dos temporaditas. 20 partidos, 3 goles, 2 asistencias. Bueno, si nos basamos en los números, claramente no fue una gran temporada. Creo que ahí, claro, se fue. Ah, ahí arranca su historia del Arsenal. Ahí empezó su historia en el Arsenal. El Arsenal estuvo del 1999 hasta el 2007 ininterrumpidamente. Y después volvió a 2011-2012, jugó 4 partidos, metió un gol. El gol que metió, chicos... Ah, no, en Liga metió un gol. Y en Copa metió un gol también. Este gol en Copa fue en FA Cup, ¿o no? Que entró y lo empujó al segundo palo. Esto es lo que yo me acuerdo de Henry, básicamente. Jugó en el Barcelona también. 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010. Donde ganó todo. Y bueno, después del 2010-2014 jugó en Estados Unidos, claro. Se puede decir que la carrera de Henry en la élite del fútbol duró hasta el 2010. ¿O no, muchachos? Imagínense, yo nací en 2002. Casi que no pude ver lo mejor de Henry. Lo mejor de Henry fue en el Arsenal, del 99 al 2007. Imposible que tenga recuerdo de esto. 377 partidos jugados en el Arsenal, 228 goles, 97 asistencias. Una animalada. No era nuevo Henry, recordemos. En el Barcelona, 121 partidos, 49 goles, 26 asistencias. Y en New York Red Bulls, de la MLS, 135 partidos, 52 goles, 49 asistencias. Al nivel club, este de Henry, Henry jugó 813 partidos, 365 goles y 215 asistencias. Mientras que en la selección francesa jugó el 97 al 2010, 123 partidos, 50 goles y 31 asistencias. Y en cuanto a títulos, muchachos, bueno, hacktricks tiene 12 hacktricks, ¿bien? Y en cuanto a títulos, tiene, atención. Liga francesa con el Mónaco. Supercopa de Francia con el Mónaco. Dos Premier League con el Arsenal. Una invicta. Único equipo inglés en ganar la Premier League. Invicta. Tres FA Cup. Y dos Community Shields. En el Barcelona ganó dos ligas españolas, una Supercopa de España y una Copa del Rey. En el New York Red Bulls ganó dos conferencias este y una MLS Supertercial. Mientras que internacionalmente ganó el Mundial con Francia en el 98. Copa Intertoto con la Juventus. La Eurocopa y la Confederaciones con Francia. Mundial, Eurocopa y Confederaciones. Todo. Y encima la Champions, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes con el EPC Barcelona. Fue el jugador francés del año bastante veces. Máximo goleador de la Premier League en cuatro temporadas distintas. Balón de plata en 2003. O sea, en 2003, el año donde Shevchenko ganó el Balón de Oro, segundo quedó Thierry Henry. 2003, claro. No, Nedved, perdón. Shevchenko fue 2004. Nedved lo ganó con 190 puntos y Henry quedó segundo con 128. 2004, 2005 ganó la Bota de Oro. Dos Botas de Oro tiene Henry. Y quedó tercero en 2006. En el Balón de Oro. Detrás de Buffon y Canavaro. Once histórico de bronce del Balón de Oro. ¿Cómo es de bronce? Mamita querida. Bueno, y vamos a ver un video que tengo ancleado. ¿Ven lo que dice acá, chicos? Video Thierry Henry. Literalmente me lo mandó un chabón hace como dos meses. Me ganó beat. Me dijo, damos, cuando puedas reaccionar a las jugadas de mi ídolo de chico que era Henry. Le dije, amigo, en un momento lo vamos a ver. Si me estás viendo, llegó tu turno, monstruo. Acá tenés. Sé feliz, loco. Ancleado. ¿Qué? ¿Cómo se dice, chicos? ¿Está mal dicho? Bueno, la tengo ahí arriba, muchachos. Tommy Kasla. Dato no menor. Tiene seis goles en mundiales, Henry. El más recordado es el que le hace a Brasil, ¿o no? En cuarto del 2006. A ver, Thierry, lo que me traés. El más recordado es el que le hace a Brasil. El más recordado es el que le hace a Brasil. El más recordado es el que sale. Uuuuh Para Enri, Enri con el balón Enri, Enri Enri, Enri Mira, suertes, ¿o no? Uff Enri, golazo, golazo, golazo Vaya golazo de Enri Sensacional Thierry, Enri Es el rey con... Nooooo Nooooo Épica, esa es buenísima La recupera y le mete el caño en el momento Hay una jugada mítica de Enri contra el Real Madrid En la Champions que aguanta la pelota ¿Vieron? ¿La vieron esa jugada? Es mortal, espero que esté en el video ¿Alguno en el chat? ¿Tiene de ídolo a Thierry, Enri? Posta que este chabón... Después si lo subo a Youtube ponga en los comentarios Si de chico admiraba mucho a Enri Pero posta, boludo, que los que son más grandes Hablo de 25 años por arriba A Enri, boludo, lo bancan demasiado No digo que es el ídolo de una generación Porque también está Zidane, está Ronaldinho Creo que Enri queda quizá tercero detrás de esos dos Detrás de Ronaldinho y Zidane Pero boludo, Enri es top, top Final del mundo Boludo, Enri perdió una final de Champions Y una final del mundo En cuanto tiempo de diferencia Creo que este es el partido donde hace la jugada que les mencioné recién ¡Golazo boludo! ¿Qué partido fue ese, che? Fue en 2006 O sea, ah, la Champions donde el Arsenal pierde la final con el Barça fue Ahí está, mirá, octavo de final Eliminó al Real Madrid con ese golazo Bueno, a ver, esta final, vamos a buscar la fecha Fue el 17 de mayo del 2006 Final mundial 2006 9 del 7, o sea que en menos de dos meses Enri perdió Final del Champions y final del mundo Siendo obviamente figura de ambos equipos Era la figura del Arsenal y la figura de Francia junto a Zidane Pobre pido, boludo ¡Uf! Igual ganó el mundial y ganó la Champions Se pueden apensar O sea, no le faltó nada ¡Naaa! Boludo ¿Cómo la colgó en un ángulo? A colocar Otro debate interesante es quién es el máximo ídolo ¡Uf! Casi Por lo menos contemporáneo del Arsenal Si es Enri o si es Dennis Bergkamp Qué lindo control, tío Enri Zanetti, amigo Olé Amigo Qué gulazo El cambio de ritmo, aparte Tu Blum Uf, este gol es mítico Control Y la clava del otro ángulo Taquito con un tipo encima Una Por favor, qué buena definición Qué jugadorazo que tuvo Francia a lo largo de su historia Olé Uh, boludo, qué animal Qué linda ¡Bufón! Qué lindos cruces estos, eh ¡Oh! Qué player, Enri Ahí está muy bien Enri Enri Ha dejado sentado Acá pulsera, hincha de Estudiantes de la Plata pone Ah, pero contra el Chavo de Sabato no tiró ninguna de esas ¿Es cierto que Enri en la final de Mundial del Club de 2009 contra Estudiantes se cagó con de Sabato? ¿Y con Germán Re? ¿O es una mentira plasmada por los hinchas de Estudiantes? ¿Jugó con Germán Re esa final o no? ¿Qué disponen? Ah, está bien, si ustedes dicen No se me ocurre de un futbolista parecido a Enri en la actualidad Salvando las enormes distancias Claramente el jugador que voy a mencionar no es ni la uña de Enri Pero algo de Marcus Rashford hay entre a Enri Qué golazo, boludo Algo que me sorprende de las jugadas que veo de Thierry Enri por momentos Es con la tranquilidad que jugaba Hay muchos videos que veo de Enri donde el chabón tiene la pelota y va caminando Y se la van a sacar y sabe qué hacer Si meter cuerpos, si girar, si esto, si lo otro Pero parecía que estaba sobradísimo el chabón Pero cuando Usain Bolt antes de ganar la carrera arrancaba a ir más despacio Eso parece Enri, boludo Qué golazo, por favor No, imparable totalmente Esa camiseta del Arsenal es demasiado histórica Uf Uf Linda, papá No Ah, hace jueguitos Ah, ah, le pintó Ah, bueno, bueno, bueno Uf Ah, ya está la color, la pared con Reyes Es el disparo de Enri Gol De primera Gol, 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 gol gol, 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 gol ¿Qué visión? Bueno, te desisto. Estamos de acuerdo que si a Thierry Henry le hubiese tocado conseguir con la época del Manchester United de Ferguson tendría mucha mucha más Premier. Ganó dos Premier y si bien no es poco dos Premier, podría haber ganado bastantes más. Creo que quedó segundo en todas las que jugó que no ganó, obvio. ¡Qué golazo! Mirá, Pires, Henry. A ver si a Thierry... Lampard. Haz el gol. ¡Ole! ¡Tiro libre! ¡Uh! ¡Qué linda cámara, boludo! Pie a pie. ¿Ven que después de hacer la mague seguía como con mucha tranquilidad? No es que aceleraba. Mirá. Está el pie a pie y... Tranqui. Fue asobrado, Thierry Henry, boludo. ¿Saben otra cosa que yo recuerdo de Henry? Tipo, recuerdo de... verlo de momento. La mano que hizo para que Francia clasifique el Mundial. Contra Irlanda fue... No va a estar acá, así que lo íbamos a buscar. Henry Mano versus Irlanda. Fue en 2009, ¿no? De esto me acuerdo. La Francia, si ese día perdía, se quedaba fuera del Mundial, ¿no? Y lo empató. Mirá, boludo. Ah, era, claro, era el playoff. Unito 101 y gol de Francia. No se, un carajo, gol. Gol. Y después en la imagen se se va a observar. Ya, dos. Ahí sí, había... Es mano, es mano, ¿verdad? Es mano. Y la mano de Thierry Henry. Oh. Pero, boludo, se la acomodó con la mano. Estás clarísima. Es alevosa. Mirá, mirá. Mano, Henry versus Irlanda. Vamos a ver su imagen. Mirá, amigo. Bueno, pero en esta época Henry ya no era el mismo Henry del Arsenal. Aunque era Henry el Barcelona, boludo. El Henry que ganó todo, básicamente. Ah, era Henry. Sí, era Thierry Henry. Ahora, qué mal que le fue a Francia, muy grande de Sudáfrica. Después tendríamos que analizar eso. Francia metió en el 98, campeón del mundo. 2006, finalista. Es que se le fue Zidane, boludo. Uff. Mano a mano. Uh, qué linda. El gol mítico a Brasil por los cuartos de final del Mundial. ¿Qué hace Roberto Carlos? Nadie lo sabe. Este es Roberto Carlos y él era el encargado de marcar a Henry en esta pelota para... Amigo, se quedó quieto. Le dio paja a marcarlo, literalmente. ¿Vale el gesto técnico para darle primera y de aire? Parece fácil, pero hay que meter ese gol. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Naaah! Pará, Henry. Uff. Mano a mano, Thierry. A ver. Bueno, ahí justo le di un comentario y es que el gol te avala, amigo. Mucha técnica, Henry. Siempre le pega con borde interno. Nunca un balonazo con potencia. Siempre goles con técnica. Boludo. Thierry Henry solo hace golazos. Uff, a ver. Caño. 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 Igual es verdad. Henry tenía una potencia para patear también. Cada golazo tiene... Mirá ese gol, boludo. ¿Qué hace el arquero? Gol de Thierry. Tiro libre. ¡Uh! Avisó a la bestia. Tiro libre. Buena asistencia. ¡Ole! Sí, por lo que digo, no hay básicamente nada de Henry en el Barcelona en este video. Pero nada, ¿eh? El Barça hizo cosas importantes. No me pueden decir que no. El motivo de saldría a Madrid en la Champions que ganaron fue clave en los octavos y en los cuartos contra el Lyon y contra el Bayern. ¡Uf! ¡Uh! ¿Cómo salió de ahí con el caño incluido? ¡Uf! Otra cosa de Thierry Henry que se le agrega para quererlo. Mesista de pura cepa. El video donde dice que Messi no es humano y que no puede entender cómo hizo ese gol al Mala es buenísimo, boludo. No, es humano. Qué grande Thierry, boludo. ¡Uf! Ahí, Tomy Kala pone amigo de Rashford. ¿Viste? O sea, si yo te digo que este chabón que está viendo es Henry, ¿me crees? Si no te aviso, quizás te lo confundí con Rashford. Tiene cositas de marco, boludo. No sé por qué me pusieron todo sin una pregunta. No digo que Rashford es mejor, boludo, pero bueno. También es Riquelme. Está Henry, mirá. Henry Riquelme. Elogio de Henry para Riquelme. Juega como en la calle. Pero hay una foto de Henry con la de Boca, inclusive. Henry Boca. Mirá. Estoy hincha de Boca. Me gustó la jugada a Morina. Qué grande, boludo. A ver, Henry River voy a buscar. ¡Mirá la que me aparece! Te busco a Henry Rieger, boludo. ¡Tomátela! ¡Tomátela! Mirá, Henry River me aparece esto. Henry Boca me aparece esto. Y sí. Y seremos distintos, ¿eh? Sí seremos distintos, mamita querida. Pero bueno, muchachos. La verdad que hubo un fenómeno con todas las letras. Thierry Henry. Gran jugador. Hay que ver más cosas de él igual, ¿eh? Pocas cosas de Barcelona por no decir ninguno, vi. En el video. No, pon la jugada contra el Madrid. Uh, es verdad. La vamos a buscar. Henry jugada versus Real Madrid. Es mortal, boludo. Bueno, habrá sido en esa serie seguramente. Claro, el Arsenal le ganó al Madrid en el Bernabéu y lo dejó afuera después del culazo que metió a Henry. Qué locura de jugador. Es esta, amigo. Recordamos al gran Henry en lo que fue su partidazo en el casa de Real Madrid en el año 2006. La tira larga y se hace un autopase. Mirá cómo se la lleva, boludo. Pero mirá. ¡Uf! ¿Viste con la elegancia que... Amigo, ¿viste con la elegancia que zafa de la patada? Es mortal, boludo. O sea, mirá, mirá. ¡Doc! Buenísimo. Y aguanta la pelota ahí y, blum, la tira para el Arsenal. Nah, es un animal, boludo. Es un animal. No podés jugar así al fútbol, daño. Octavo de Champions contra Madrid. No, es humano. No es humano, boludo. No es humano.